Hola, ¿qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu y nos encontramos aquí en un centro comercial. Y les vamos a preguntar a la gente, ¿cómo es que un mudo pide un cigarro y un ciego? A ver qué nos contestan, porque la gente está tan puñetona. Vamos a ver cómo responden a esta pregunta. Síganme, por favor. Oiga, disculpe, comadre. Comadre, ¿cómo? ¿Cómo pide? A ver, luego, luego te tienes que cuadrar así, mijo, luego, luego. ¿Cómo? ¿Cómo un mudo pide un cigarro? Con la ceña. ¿Y un ciego? No, con la boca, puñetona. ¡Con la boca! ¡Ay, te digo! ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Ay, hombre, no, qué feo caso! ¡Ay, hombre, no, qué feo caso! Aquí, aquí tenemos otro ciego. Bueno, por acá, por este lado. ¡Gazo! La cama siempre debe ir enfrente. Oye, mijo, ven. Ven, 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 por favor. Oye, mijo. ¿Un mudo? ¿Un mudo cómo pide un cigarro? A ver, vueltate para acá. ¿Un mudo cómo pide un cigarro? Él sabe, mira. ¡Ay, puñetón! Dime, si te estoy preguntando a ti. No sé, no sé. ¡Ay, así está la gente de vida! ¡Soy ignorante! ¿Están puñetones? ¿Has sido más pendejos? ¡Ay, no, qué feo caso! Acá viene un señor. Hola, señor. Muchísimas aguas atrás. ¿Cómo pide un cigarro? ¿Un mudo? No, porque... ...palabras... ¿Los conseñas, señor? ¿Y un ciego? ¿Cómo lo va a pedir? Pues con la boca, porque está... Él no está mudo. ¡Ay, no, qué feo caso, hermanas! ¡Ay, no, qué bárbaro! ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Ay, en serio! ¿Es en serio esto? Bueno, vamos a preguntar. ¡Ay! ¡Ven, comadre, ven! ¡Ven, comadre, ven! ¿Un mudo cómo pide un cigarro? ¡Dime, comadre! Dime, ¿a poco no sabes? ¿Es en serio? ¿Vos aseñas, comadre? Porque está mudo. ¿Y un ciego? Bueno. ¡Ay, no, me te digo! ¡Ay, no! ¡Dale para allá, puñetona bomba! ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Ay, no! Pues aquí andamos preguntándole a la gente cómo es que... ...un mudo pide un cigarro Y un ciego Y no saben, no saben Bueno, ay, no dejan entrar de muchas personas Acá, mijo Acá, puñetón Ay, nos sacaste un taxista Oiga, disculpen Oiga, disculpen Mijo Disculpen ¿Un mudo cómo pide un cigarro? No, quién sabe Ay, ¿es en serio? No sabes No, ya sí sabes ¿Y un ciego? Él es mudo y ciego, ¿verdad? Ay, no, ciego, sordo, mudo Ay, no, hasta puñetones Me salieron aquí Ay, hasta otro señor Acá viene una muchacha Acá viene una muchacha Vamos a ver Mija, ¿cómo estás? Oye, mija Te puedo preguntar algo de por ahí ¿Un mudo? ¿Un mudo? ¿Cómo pide un cigarro un mudo? Pues no ¿Por qué no habla? ¿Y un ciego? No sé Pues hablando, puñetona Está ciego, no está mudo Ay, no, qué feo caso Ay, no, cierto Ay, acá está muy alquillo Porque son bien mamones Ay, hermanas, ¿en serio? Ya no están ni me dieron ganas De hacer este reportaje Porque en serio Se pasan, se pasan Además Oye, ¿tú un mudo? ¿Cómo pide un cigarro? No sé ¿Y un ciego? Tampoco Ay, no, hombre No sé Están puñetones Están aquí No, no sé ¿Un mudo? No me vieron ¿Un ciego? No me vieron Dale, sí ¿Y un ciego? Pues igual No, hablando Porque no está mudo Ay, no, qué feo caso No es cierto Como pueden ver Este es el ambiente Que se está viviendo En plena En plena pandemia Aquí en Ovolaredo En plena contingencia Y ya la mayoría de la gente Trae tapabocas Que es algo que me da mucho gusto Y vamos a seguir preguntándole A la gente ¿Cómo es que...? Ay, ahí viene un muchacho Ay, ahí viene un muchacho Bien, mamalón No es cierto No es cierto ¿Qué, mi hija? Te puedo preguntar algo ¿Cómo piden cigarros? ¿Cómo piden cigarros? ¿Cómo piden? ¿Ya vieron? Ya vieron Nada más para que vean Nada más para que vean O sea, no No, hermanas Por favor No me pidan A mí no me pidan Que salga yo aquí A hacer videos Porque aquí la gente Es bien mierda conmigo Son bien ojetos Mala señorita Ahorita la que me contestó Bien y uno que otro Pero Se portan bien ojetos Conmigo Bien mierda No todos Pero la mayoría Así son Y es una hermana No los le vio Ay, con permiso Ay, escucha No están así Vengan Ay Llega arriba Llega disculpa 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 Un mundo ¿Cómo piden cigarros? Un mundo A ver ¿Qué es eso, mija? Me cago un mundo ¿Cómo piden cigarros? No se agarren las manos Si se miran Ahorita todo el mundo Va a oír Un mudo Un mudo ¿Cómo piden cigarros? No se agarren las manos Mejor prefiero Comadre ¿Cómo un ciego pide Un mudo pide un cigarros? ¿Se enseñan? Ándale, ándale Para que veas ¿Y un ciego? Cózate tanto Hablando, comadre Porque no está así No está mudo Ay, bueno Miren, como ven No toda la gente Es así como ellas Pero bueno Mija Oye, oíste ¿Cómo te estás cuidando tú Para esta contingencia? Pues nada más salir A lo necesario Ya que sí No hay demás No hay más Y que fíjense Que algo bueno De todo esto Que la mayoría de la gente Está usando tapabocas Y es algo muy importante Oye, si se sabe Que están haciendo negocio Con estas cosas Y estos no sirven Los buenos son estos Exactamente Mija, los buenos son estos Puñetón Los buenos son estos Cobrebocas y estos Estos no valen queso Son una telilla cualquiera Con un dibujillo Ay, no, que feo caso Ay, qué nice Ay, le gusté Le habré gustado Ay, no, que feo caso Vamos allá Muchas gracias, mija Te agradezco mucho Ay, a mí me hace Comadre A ver, yo te voy Te quiero preguntar A ver Un mudo ¿Cómo pide un cigarro? Ay, es en serio Ay, no, hombre Bomba Ay, no, hombre No es cierto Ay, qué feo caso Un mudo ¿Cómo pide un cigarro? No, mi hijo Ha hecho acá de este lado Pero un mudo ¿Cómo pediría un cigarro un mudo? ¿Ey, un ciego? Ay, no, hombre Si están de bombas aquí Muchas gracias, comadre Ay, no es cierto No puede ser posible Esto que está pasando ¿Es un pañal cagado? Ay, es un pañal cagado Y las wipeys Ay, no es cierto Ay, no, hombre No Bueno, qué feo caso Como pueden ver, comadre Ay, qué Ay, un muchacho Bien, muy bueno Ay, no, hombre Está bien rico No podemos hacer entrevistas No se puede Por más que ustedes me pidan a mí Que yo haga entrevistas No se puede Ya vieron cómo son bien ojetes Y bien mierdas Algunas personas Algunas personas conmigo No tienen sentido del humor Les vale verga O sea, viven O sea, como que no sé No sé, no sé Mejor me tratan mejor En otras partes que aquí En mi propia En mi Pero bueno, dicen que nadie No es profeta En su propia tierra Y ya lo creo Ya lo creo Porque, ay, no Por eso, por favor, hermanas No me pidan No me pidan videos Hasta que no pase Porque yo ando pasando vergüenzas Y ando pasando humillaciones Donde la gente a veces Me hace así con el micrófono O sea, me lo retiran así Se portan mal Se portan culeras Conmigo culero Los huercos Son bien mierdas O sea, no No, 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 no Ustedes lo han visto Ustedes lo han visto Mejor en otras partes Te dan entrevistas No toda la gente es así No toda la gente Pero la mayoría Ustedes lo han visto La mayoría Se portan mal No tienen sentido del humor Les vale queso Oye, mija Disculpa ¿Cómo pide Un mudo, un cigarro? ¿Cómo pide un mudo, un cigarro? Pues con señas, ¿no? ¿Y un ciego? Pues hablando Porque no son ciegos Ay, hasta que encuentro Una señora que sí Que sí está alivianada Ay, comadre Es que no todo Di que no toda la gente Es así de culera Aquí en la arena conmigo Di Ah, pues no Ay, no Muchas gracias, comadrita Ay, no, hombre Ay, no Así hubiera mucha gente aquí Me hubiera gustado Que hubiera mucha gente aquí Así el naredo como ella Que les valiera verga Que no anduvieran Amargadas ni nada Comadre ¿Es que andan haciendo bombas? Ya, ya nos vamos Ya se van ¿Y lo que onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo? ¿Vinieron a comprar ya Para allá no salir o qué? No Mi madre no No manda Oye, ay, no Pero está bien feo Ya se puso bien culero Ahora sí Ay, no, hombre Muy feo Y yo sin hombre Imagínate Ya valí verga Ya valió verga Todo el pinche pedo Ay, no Ay, no Ay, pero si hay Huercos que son buena onda No todos No todos son mierdas Pero la mayoría Son huercos que no van En queso Están cerrados Las novias Las novias son bien ojetes Y bien mierdas O sea, no los dejan Que vayan al estudio Ni nada Los otros se enojan Porque los grabas Ay, no son tan culeros Y tan feos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Yo ahorita ya anduviera Ya en la feria de San Marcos Se lo juro Ya anduviera ya Tirando rollo Pero Dios sabe Por qué hacen las cosas Bueno, cuídense mucho, hermana Las quiero mucho Y ayúdenme ya A llegar a los 40 mil Para que me den una lana Para hacer la otra bioserie Que se va a llamar Maricona de Barrio La que siempre vive joteando Nos vemos Soy Pamela Chu Hasta la próxima Maricona de Barrio